Pues muchas gracias, muchas gracias a todos por estar aquí y por permitirme comparecer en esta comisión. La verdad que es un honor y un placer poder cumplir la responsabilidad de rendir cuentas de la actuación de la Secretaría de Estado y poder compartir con vosotros toda la agenda de actuaciones que nos ha ocupado los últimos meses. Como sabéis, la Secretaría de Estado nació con la misión de promover la imagen y el peso de España en el mundo. Cuando llegó este Gobierno al poder y la propia ministra hizo un análisis del entorno internacional, había una serie de fuerzas o de cambios en el ámbito internacional que también pedían un ajuste de la escala y de las competencias de esta Secretaría de Estado que a mí me encantaría, me gustaría poder dibujar y que fuesen el telón de fondo de esta conversación, porque la Secretaría de Estado ha cambiado de estructura. Esas fuerzas y ese cambio de la arquitectura internacional adoptan la forma de una serie de tendencias. Una es el aumento en la velocidad de los procesos de transformación. Esto viene condicionado por los procesos de transformación tecnológica. Esa velocidad está cambiando las relaciones internacionales. Luego entraré algo en ello, pero nos plantea un reto importante y nos pide, en gran medida, hacer un ejercicio de prospectiva, porque solamente siendo capaces de dibujar las tendencias que vienen, vamos a ser capaces de anticipar una parte importante de los problemas que nos van a ocupar. La segunda fuerza sería el aumento de la complejidad en las relaciones internacionales. La mayor parte de los problemas a los que nos enfrentamos hoy son el producto de una confluencia de fuerzas distintas y complejas y eso pide interdisciplinariedad y procesos de pensamiento y de estrategia bastante complejos. La tercera fuerza es la interdependencia y esta es muy relevante. De hecho, yo creo que ha sido uno de los grandes telones de fondo de las relaciones internacionales de la última década, que es que las tendencias nacionales y los procesos de naturaleza nacional vienen desbordando esas fronteras y dándole forma y condicionando las relaciones internacionales de manera muy marcada. La interdependencia nos pide que la configuración de la política internacional tenga en cuenta precisamente esas tendencias de naturaleza económica, sociológica y otras que, como sabéis, en el campo de las relaciones internacionales a veces se pensaba que el ámbito internacional respondía a normas y a fuerzas independientes de lo que se producía a nivel nacional. Operaba bajo sus propias reglas y si algo hemos aprendido en los últimos diez años es la confusión de estos dos espacios. Eso cambia la forma de entender la diplomacia y la acción exterior lo debe hacer. Y la cuarta fuerza es la sensación generalizada de inseguridad o el aumento de inseguridad en el sentido más amplio de la palabra. Inseguridad económica, inseguridad física, una preocupación creciente entre nuestros ciudadanos por su futuro y eso tiene también una dimensión internacional muy importante. La estructura de la Secretaría de Estado, como os decía, responde a la necesidad de navegar ese entorno cambiante, rápido, complejo y consta en estos momentos ya de tres direcciones generales. La primera toca el ámbito estratégico. Voy a entrar en cada una de ellas para que podáis perfectamente entender nuestro trabajo. La Dirección General de Estrategia de Prospectiva y Coherencia está centrada en el análisis y la propuesta de líneas estratégicas de política exterior. Tenemos una Dirección General de Diplomacia Económica que se conecta con Estrategia precisamente porque nos parece, y entraré en ello en un momento, que se nos avecina una época en la que la diplomacia económica y apoyar los procesos de recuperación económica van a ser centrales para nuestra política exterior. Y la tercera es la Dirección General de Comunicación que se desplazó a esta Secretaría de Estado en esta etapa y que está dirigida a trasladar las posiciones internacionales de España a los medios dentro y fuera de nuestro país. Por lo tanto, la cuestión reputacional que sigue estando en el seno de la Secretaría de Estado se ve ahora acompañada de la pieza estratégica de comunicación y de diplomacia económica que creemos que es precisamente donde debe estar. En relación a la crisis del COVID, y esta es la última reflexión de naturaleza un poco más analítica, no luego entraré en el detalle exacto de las actuaciones, esta reestructuración ha coincidido con la pandemia, con la peor pandemia del último siglo, y eso ha puesto a prueba la estructura de la Secretaría de Estado. Cuando empezó la pandemia, nosotros hicimos desde la Secretaría de Estado y de la Dirección General de Estrategia un estudio de prospectiva, ya poniendo en práctica precisamente esto que venía yo predicando antes, y esos estudios se preguntaron cuáles iban a ser las principales consecuencias de la pandemia en las relaciones internacionales, cuáles iban a ser los puntos de contacto de esta enfermedad en la forma en la que entendemos y ejecutamos la acción exterior. Y hubo cinco grandes tendencias, yo las voy a enumerar aquí, y veréis que la actuación de la Secretaría de Estado ha estado muy conectada con estas tendencias los últimos meses, precisamente para intentar adelantar y anticipar lo que se nos venía encima. La primera se puede denominar la profundización de la brecha social. Esta crisis ya anticipábamos, creo que la fecha en la que terminamos este proceso de reflexión fue a más o menos finales de marzo. Ya se anticipaba que el impacto económico de esta pandemia iba a ser desigual en términos sociales. A día de hoy sabemos que una proporción muy significativa del empleo que ha destruido es empleo precario, no solo en España, en la práctica totalidad de los países. Tiene un impacto desigual sobre comunidades agrícolas o rurales, con una baja oferta de servicios públicos. Tiene un impacto desigual en familias monoparentales que han tenido que ocuparse de los niños de manera singular. O sea, tiene una serie, agrava parte de la brecha educativa porque obliga en la transición al digital a descargar una parte importante de la provisión de la educación al entorno digital. Y, por ejemplo, hay prácticamente una quinta parte de los hogares en España donde no tenían equipos informáticos específicos para los hijos para seguir esa formación. Y esto plantea, yo creo, que la pregunta más interesante o más importante, más central del efecto de esta crisis, que es qué rol va a jugar en las tendencias anteriores al COVID. Nosotros veníamos de una década de revisión de la arquitectura internacional, de convulsión económica, social y política en el orden internacional. Éramos bastantes los que estábamos estudiando estas tendencias desde fuera del mundo de la política. Y una de las conclusiones que se extraía de aquel periodo era que los procesos de precarización de nuestras clases medias, y eso está bastante constatado por datos empíricos, se han producido en la mayoría de las economías avanzadas del mundo en los últimos 30 años. Ha habido un crecimiento económico importante en el agregado, un importante problema de distribución de ese crecimiento económico. Ese vaciado del centro de nuestra distribución de rentas está produciendo el vaciado del centro de nuestro espectro político. Y, por lo tanto, llevando a la polarización, al ascenso de los populismos, que en el ámbito internacional llevaba una revisión importante de la arquitectura internacional. Ese vaciado del centro político llevaba un cuestionamiento de la arquitectura preponderante, incluida la comercial, la integración regional y una serie de piezas, la porosidad, las fronteras y el multiculturalismo, piezas muy importantes de la arquitectura preexistente. Por lo tanto, una pregunta que nos hicimos desde el primer momento es, ¿esta crisis qué efecto va a tener en estos procesos? Y la conclusión preliminar es que, si no se gobierna con mucho cuidado tanto la crisis como la salida de la misma, nos podemos encontrar con que agravamos esa brecha, esa fractura, poniendo un peso desmesurado de ese ajuste sobre las clases que ya venían siendo golpeadas por procesos de automatización, de globalización y otros mal gobernados. Si queréis, luego podemos entrar en ese tag. Bueno, la segunda, y voy a ser mucho más breve en el resto, la segunda fuerza o tendencia era una de revisión de la globalización o desglobalización, una profundización o aceleración del proceso de desglobalización, conectado con un debate sobre autonomía estratégica, qué capacidad tenemos para responder a estas crisis de manera autónoma, cuál es la resiliencia de nuestras cadenas de suministro y de valor, que, como sabéis bien, se vieron muy estresadas, en algunos casos interrumpidas las cadenas de suministro ordinarias, de materiales críticos y de medicamentos y de otros, y por lo tanto esta crisis abre una pregunta sobre si debemos elaborar planes de resiliencia o estrategias para responder ante crisis externas y sistémicas como esta que se ha producido, entre ellos proveyendo de mayor resiliencia a nuestras cadenas de suministro, estocaje estratégico, redes de industrias y de productos críticos u otras. Ese era un debate que esto abría en canal y que otorgaba al debate de desglobalización y de revisión del comercio global una dimensión adicional de seguridad sanitaria y de seguridad en términos generales. La tercera fuerza era la cuestión de la movilidad. Esto es una crisis sanitaria que, en cuanto alguien hiciese el más mínimo estudio del efecto que estaba teniendo en los países de Asia Oriental, y nosotros lo hicimos, estudiamos en profundidad a mediados de marzo los casos de Corea, Japón, Singapur, China, Hong Kong, uno detectaba que esto es una crisis sanitaria que muta rápidamente y se convierte en una crisis de movilidad internacional. De hecho, esta es la forma en la que esta crisis golpea a la economía, es convirtiéndose en una crisis de movilidad y, por lo tanto, en una crisis en particular del turismo, y eso para España no es particularmente bueno. La cuarta tendencia es que esta crisis ponía de manifiesto, uno, la centralidad e importancia de la gobernanza global de salud y, a la vez, la fragilidad y potencial para mejora de la arquitectura global de salud. Y eso tiene que ver con el ámbito de Naciones Unidas, las capacidades, presupuesto, mandato y otros de la Organización Mundial de la Salud. Tiene que ver también con la posibilidad de que se desarrollen herramientas en la Unión Europea en este ámbito y otros. Y la quinta y última, aunque todas estas tienen derivadas, pero no voy a entrar en más detalle, era que esta crisis tenía el potencial de agravar las tensiones geopolíticas preexistentes, sobre todo aquellas que se dan en la relación entre China y Estados Unidos, añadiendo una capa nueva a esa tensión, más allá de la comercial y de seguridad y tecnológica, que sería la capa sanitaria y de reputación y de prestigio que lo estamos viendo. A partir de todas estas tendencias, esto ha marcado en gran medida la agenda de trabajo que hemos llevado a cabo. Hemos tenido procesos singulares de reflexión sobre una política exterior que construya y constituya un sistema de salud global reforzado. Hemos replanteado la temática de la presidencia de la Ministerial de la OCDE de España. Como sabéis, este año presidimos la Ministerial de la OCDE y nos hemos llevado parte de la temática a cuestiones muy cercanas al COVID y a la gestión de la salida. Cómo se debe plantear un modelo económico más equitativo y sostenible en la salida. Hemos planteado propuestas a nivel europeo, que se creara una unidad de crisis parecida a la UME a nivel europeo, que la Unión Europea pudiera realizar test de estrés a los sistemas sanitarios, un aprendizaje, por cierto, similar al que tuvimos en relación al sistema financiero en la última crisis. Hemos planteado la utilización de instrumentos financieros existentes en la Unión Europea y creado nuevos para abordar la brecha social y apoyar el proceso de reconstrucción económico. Bueno, no me voy a extender mucho más, pero simplemente que sepáis que esas fuerzas, ahora entraré en detalle en alguno de ellos, han inspirado, y ahí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de cómo la prospectiva nos puede ayudar, haciendo un análisis más bien temprano, fijar líneas de trabajo en las que luego se puede tener un impacto real en acción exterior. Bueno, hemos, además, cambiado de manera actualizada, de manera significativa, la metodología de trabajo de análisis y de prospectiva del Ministerio. El Ministerio de Asuntos Exteriores, con su red de 215 embajadas y consulados, genera una enorme cantidad de conocimiento, realmente es extraordinario, una vez que uno observa la capacidad que tiene, adolece de una serie de debilidades, una es que ese conocimiento tiende a permanecer en compartimentos estancos, también en compartimentos verticalizados, en sus direcciones generales, y eso dificulta una visión de conjunto. Y también tiene, o tenía, otra debilidad, que es una separación demasiado estricta entre la Administración y la comunidad académica y de pensamiento. Eso hemos intentado resolverlo, involucrando a todas las unidades del Ministerio en los procesos de pensamiento. Ahora os contaré los que hemos abordado, pero hemos involucrado a todas las direcciones generales relevantes de la Casa. Hemos también contactado y trabajado con los principales centros de pensamiento en estos procesos estratégicos que tenemos en España, como puede ser el CANO, CIDOP o muchos otros. Hemos involucrado también a fundaciones e instituciones, como por ejemplo la Red de Casas, y luego también expertos a título individual. Bueno, otra cuestión que os quería comentar en este ámbito de estrategia son las propias estrategias y trabajo estratégico que estamos realizando. Hemos retomado la elaboración de la nueva Estrategia de Acción Exterior, que quedó interrumpida por el final de la anterior legislatura. La vamos a compartir con las cámaras a la mayor brevedad, pero estamos ya avanzando en ese proceso como para terminarlo con agilidad. En segundo lugar, hemos puesto en marcha la elaboración de una estrategia de tecnología y orden global. Esta iniciativa debe proporcionarnos los instrumentos para identificar, calibrar y responder a los efectos de la transformación tecnológica. Yo creo que sería uno de los primeros ejercicios a nivel global de plantear en una estrategia singular todos los frentes, retos y posibilidades que nos ofrece la transformación tecnológica en el ámbito de la geopolítica de la tecnología, en el ámbito de la seguridad y el cambio de los patrones de la distribución de poder por la tecnología, cómo la economía digital está cambiando radicalmente la forma en la que se gestiona la economía y la diplomacia económica a nivel global. Va a tocar a través de unos siete u ocho capítulos la totalidad de estos temas. Aparte de estas piezas estratégicas, singulares y amplias, hemos lanzado procesos temáticos de reflexión también en los últimos cuatro o cinco meses. Uno sobre el Mediterráneo y la política española, el relanzamiento de nuestra política en la región 25 años después de la conferencia de Barcelona. Otro proceso temático singular sobre América Latina y la política española exterior hacia América Latina. Por cierto, en el caso del proceso temático latinoamericano, fueron múltiples las recomendaciones que nacieron de ese proceso y que ya estamos implementando. Por ejemplo, promover un mejor tratamiento de América Latina en el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea, recuperar el diálogo político CELAC-Unión Europea. Bueno, no os voy a aburrir, salvo que queráis luego entrar en mayor detalle en las conclusiones de esto. En el ámbito de la estrategia y del pensamiento, se creó un observatorio internacional COVID-19 al principio de la crisis. Este observatorio lo componen personal de la Secretaría de Estado de España Global en contacto con una serie de embajadas españolas en el exterior y está dedicado a analizar en profundidad la respuesta a la crisis en una serie de países de referencia. Básicamente, la metodología es bastante sencilla. Nosotros hacemos una solicitud de información, nos llegan, nos han estado informando puntualmente y con bastante detalle de las medidas que se tomaban en terceros países para gestionar la crisis o la desescalada. Medidas sanitarias, económicas, laborales, educativas o de comunicación. Nosotros destilábamos las mejores prácticas. A esto, por cierto, me refería cuando decía que Exteriores es una red de inteligencia importante. Esto nos hemos convertido en plazo corto en uno de los puntos de contacto y de un think tank dentro de la Administración importante en relación a lo que se estaba haciendo en todo el mundo para gestionar la desescalada. Las conclusiones de este observatorio se compartían con todas las partes relevantes e implicadas en la gestión de la crisis o en el proceso de desescalada y con la idea de que se incluyeran algunas de estas mejores prácticas en el Plan Nacional de Desescalada. También, en el ámbito de la estrategia, estamos revisando la estructura y el funcionamiento de la red de casas. Como sabéis, la red de casas, que tiene seis entidades, Casa América, Casa África, Árabe, Asia, Mediterráneo y el Centro Sefarad Israel, es una red enorme de pensamiento, de diplomacia pública y de difusión y de generación de debates sobre las relaciones internacionales. Me imagino que las tenéis perfectamente en el radar, pero es extraordinario el volumen de actividad que desarrollan cada una de ellas. La nueva estructura del Ministerio atribuye a la Secretaría de Estado de España Global la coordinación de estas seis entidades con el ánimo precisamente de reforzar su potencial como centros de diálogo y reflexión y de enhebrarlas y conectarlas con la pieza de estrategia que os comentaba antes. Bueno, sexto tema relacionado con estrategia. La Dirección General de Estrategia también tiene un mandato de cuidado de la reputación de España que comparte con la Dirección General de Comunicación. Espero poder explicarlo de manera adecuada para que se entienda cómo operan estas dos unidades. Esto lo hemos hecho a través del aumento importante y el esfuerzo en transparencia. Nosotros hemos mantenido informadas a todas nuestras representaciones en el exterior las decisiones adoptadas por el Gobierno para combatir la pandemia. Un ejemplo de esto, por ejemplo, por cierto, fue el propio plan de desescalada que se tradujo al inglés, lo distribuimos y nuestras embajadas dieron cuenta de esto a sus contrapartes. Hemos mantenido, además, contactos frecuentes con las autoridades de otros países Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia, México sobre precisamente la crisis del COVID, sus consecuencias y las mejores prácticas en su gestión. Hemos empezado a elaborar un boletín de actualidad semanal recogiendo los principales puntos de actuación del Ministerio. Esto lo distribuimos a todos los miembros del Ministerio todos los martes y les llega a la totalidad la información de lo que se está haciendo. Es un mecanismo de comunicación interna. Séptima cuestión en estrategia. Hemos nombrado un embajador en misión especial para la ciudadanía española global. Básicamente, la misión de este embajador en misión especial es detectar, conectar a la comunidad española que tenemos en el exterior en distintos ámbitos, el ámbito académico, científico, multilateral, cultural, identificarlos y conectarlos, proyectarlos y apoyarles en sus trayectorias y conectarlos mejor con España. Creemos que tenemos ahí una red de verdadero talento en el exterior que son, en el fondo, embajadores de nuestro país y que podemos hacer por tenerlos mejor mapeados y conectados con España. Hemos nombrado también un embajador en misión especial para foros e iniciativas globales, básicamente con el mandato de aprovechar los grandes eventos internacionales que tenemos como la Exposición Universal de Dubái o el quinto centenario de la primera vuelta al mundo y que estos espacios y estos eventos se conviertan en buenas plataformas para proyectar la imagen de nuestro país. Último comentario sobre estrategia. Hemos apoyado el pacto del Consejo Superior de Deportes, la Liga y la Real Federación Española de Fútbol Profesional para trabajar conjuntamente a favor de la reputación de España utilizando nuestro deporte como escaparate. Y se ha creado la Fundación España Deporte Global precisamente con esa función. Bueno, entro en la segunda dirección general que es la de diplomacia económica y lo que hemos hecho. Nos parece, por cierto, que, como decía al principio, este es el momento de la diplomacia económica. El Ministerio ha estado muy volcado en la operación de repatriación, como sabéis, y en la gestión más inmediata de las consecuencias de la crisis sanitaria, pero ahora se nos abre una ventana verdaderamente muy importante para arrimar el hombro y apoyar el proceso de reconstrucción. Por lo tanto, esto nos parece que va a ser lo que nos va a ocupar los próximos meses de manera muy singular. De hecho, estamos convencidos de que se nos abren dos grandes sendas de recuperación económica. Una nos lleva por la vía de lo que comentaba antes, que es una economía que tenía problemas de sostenibilidad socioeconómica y de inclusión y problemas de sostenibilidad medioambiental. Y otra senda que nos lleva hacia una economía más digital y más productiva, más verde, más inclusiva. Y que elijamos una u otra senda va a depender en gran medida de lo que hagamos entre todos. Nosotros lo que consigamos hacer a nivel europeo para construir un gran consenso europeo de reconstrucción y en gran medida vosotros lo que consigáis hacer en la comisión de reconstrucción, porque nos va a hacer falta un gran consenso nacional sobre la naturaleza de esta recuperación económica. Bueno, hemos planteado un plan de acción de diplomacia económica. Os voy a compartir algunos de los puntos de ese plan, pero podemos entrar luego en mayor detalle sin ningún problema. Se van a empezar a realizar, aparte de las actuaciones que comentaba antes, del apoyo a la restitución de la movilidad internacional, las conversaciones en Europa sobre el modelo de reconstrucción y otros. Vamos a hacer una serie de cosas a partir de ahora, como son viajes y visitas de alto nivel a importantes socios económicos. Estamos ya en contacto con la Secretaría de Estado de Comercio, con el ICEX, con la COE y con otros actores para que desde el Ministerio podamos apoyar el esfuerzo de internacionalización. Estamos en interlocución constante con los agentes más relevantes del sector exterior sobre este tema. Estamos prestando apoyo institucional por parte de nuestras embajadas a nuestras empresas, no solamente en sus contenciosos, sino también en sus programas de expansión. Tenemos programas de promoción de la excelencia de las empresas españolas. De hecho, ayer mismo tuvimos una presentación en Casa América de un informe elaborado por la Dirección General de Diplomacia Económica que recogía las mejores prácticas de 17 empresas españolas en América Latina para apoyar la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible, que contó con la presentación y la apertura de la ministra y de líderes empresariales españoles muy relevantes. Y luego estamos haciendo acciones de diplomacia pública y comunicación que ponen en valor a nuestras empresas. Llegaré a ello en un minuto. Las áreas geográficas de actuación, y aquí voy a ser rápido, la prioridad sigue siendo el mercado único, como os podéis imaginar, siguen siendo nuestros socios comerciales más importantes, el origen de una parte muy importante de la inversión que se realiza en España y también en destino. la relación económica con Estados Unidos, como sabéis, es estratégica, es nuestro primer socio comercial extracomunitario, es el primer inversor extranjero en España, más de 87.000 millones de euros y es el primer destino de la inversión española en el exterior, 86.000 millones de euros de stock de inversión, que es un 17% del total. China va a también constituir una de nuestras prioridades desde una acción concertada con nuestros socios europeos, China es ya nuestro tercer proveedor y décimo cliente con volumen comercial agregado de casi 36.000 millones de euros en el 2019. Importamos de China más que de toda África o Iberoamérica, para que os hagáis una idea, más de 29.000 millones de euros. Y China es ya el séptimo inversor extranjero en España, con un crecimiento muy rápido. Bueno, más allá de China, Asia, creemos que debemos aprovechar las oportunidades que ofrece el continente, impulsado por los recientes acuerdos de la Unión Europea con Japón, Singapur, Vietnam, etcétera, con Iberoamérica, que sigue siendo un área extremadamente importante para nosotros, representa un tercio de la inversión española en el exterior. España es el segundo inversor mundial en la región, somos uno de los actores principales y nos parece particularmente importante conseguir acuerdos como el de Unión Europea y Mercosur. Tercer punto en relación a la diplomacia económica que tiene que ver con el multilateralismo, esto ya lo dijo la ministra en su comparecencia, pero yo lo quiero remarcar aquí otra vez, apoyamos claramente el sistema multilateral de comercio y el libre comercio sostenible e inclusivo como herramienta fundamental para contribuir al desarrollo y a la Agenda 2030. Por lo tanto, apoyamos a la Comisión Europea en la negociación de acuerdos de libre comercio que además son la mejor garantía para continuar extendiendo los principios básicos europeos en defensa de altos estándares en materia laboral y otros. Como os comentaba, ostentamos la presidencia de la ministerial de la OCDE este año. El lema es Economic Recovery, Strong, Resilient, Green and Inclusive, que son precisamente los ejes que antes se enunciaba. Hemos presentado un nuevo formato para la presidencia de la OCDE y vamos a tener una primera reunión en el mes de mayo. Iba a ser la ministerial en mayo y ahora se ha trasladado a octubre, pero de esta parte a octubre va a haber tres reuniones ministeriales virtuales. Esto es la primera vez que se produce en la historia de las ministeriales de la OCDE. La primera ya tuvo lugar el 10 de junio bajo la presidencia de la vicepresidenta Calviño y estuvo centrada en el camino hacia la recuperación, perspectivas alternativas. La segunda tendrá lugar a finales de julio y va a estar presidida por el ministro Escrivá. Y la tercera y final probablemente tendrá lugar a finales de octubre. Sobre la cuestión de movilidad internacional, una parte importante de nuestro trabajo de diplomacia económica ha gravitado sobre la recuperación de esa movilidad desde España y hacia España. Hemos contribuido desde la Dirección General y desde la Secretaría de Estado activamente a la coordinación de la posición nacional en el seno de la Unión Europea en relación a la apertura de la frontera exterior y también de la interior. Y en esa línea hemos participado también en la elaboración de las directrices globales para reabrir el turismo de forma segura que la Organización Mundial del Turismo presentó a finales de mayo. Último punto sobre diplomacia económica. Hemos lanzado una iniciativa que se llama la Plataforma Conecta. Esto es, ofrecemos desde el 8 de junio un servicio de atención telefónica y de e-mail para facilitar la movilidad internacional de empresas y profesionales que tienen necesidad de viajar al exterior. Básicamente aquí lo que se hizo es, según se reducía la presión sobre el servicio de emergencia consular trasladamos una serie de recursos a esta nueva plataforma y cualquier empresa o trabajador puede contactar, conectar con esta plataforma y consultar cuáles son los requisitos o las particularidades para poder desplazarse internacionalmente o para poder recibir aquí delegaciones empresariales o lo que fuere. Esta plataforma es una consecuencia directa de nuestro diálogo con los agentes económicos y con nuestro tejido empresarial que nos pedía ayuda para navegar la incertidumbre generada por la multitud de medidas y de condiciones planteadas a la movilidad internacional en España y en terceros países. En el ámbito de la comunicación, último punto de la comparecencia ya pasamos a la siguiente fase, la Dirección General de Comunicación y la Diplomacia Pública son dimensiones esenciales para la presencia exterior de España. Su integración en la Secretaría de Estado permite completar el círculo que va desde la reflexión hasta el planteamiento de líneas de acción hasta su difusión. Como os comentaba antes, pero en este caso me quiero extender un poco más, la transparencia informativa ha sido un principio fundamental de los últimos meses de trabajo de esta Dirección General. Se han puesto en marcha la celebración semanal de conferencias informativas, de briefings ante la prensa nacional e internacional. en estos briefings participo yo de manera semanal, en tanto que soy portavoz del Ministerio, así consta en esta nueva estructura. Es un ejercicio de transparencia en el que se proporcionan datos actualizados sobre la actividad en todos los ámbitos de la actuación del Ministerio. Desde la declaración del estado de alarma han tenido lugar un total de 12 briefings informativos, mañana será el número 13, que han versado sobre temas de actualidad. La crisis del COVID, además, en el ámbito de la transparencia, nos ha llevado a tener una actividad mucho más intensa también de entrevistas y de comunicación por parte de la ministra y del resto del equipo. Para que se puedan hacer una idea, la ministra ha concedido más de 70 entrevistas desde mediados del mes de marzo a esta parte a medios internacionales, nacionales o locales. Más o menos la media es una cada dos días. Muchas de estas entrevistas, más de 40, de hecho, son a medios internacionales. Ahí se ha intentado explicar la actuación de España y otros. En el ámbito de ayuda al regreso de los ciudadanos españoles, como saben, hemos tenido la mayor operación en la historia de España de repatriación de ciudadanos españoles, más de 28.000, más de 60 vuelos a distintos puntos del mundo gestionados por el ministerio y la Dirección General de Comunicación se ha volcado en la información y comunicación de las operaciones y de este trabajo. También hemos lanzado una plataforma que se llama la Plataforma Aloja con Jota, que lo que buscaba era que españoles que tuvieran residencias en terceros países del mundo pudieran ofertar esos espacios a españoles que tuvieran necesidades de alojamiento en terceros países como derivada de la COVID y del cierre de los sectores hoteleros y de la movilidad internacional. hemos dado cuenta del lanzamiento de esta plataforma y se ha comunicado a través de este departamento. En última instancia, hemos lanzado una campaña de imagen país bajo el título Spain for Sure, España, por supuesto. se lanzó la semana pasada en el Museo del Prado con la presencia de sus majestades los reyes. Ha sido un enorme esfuerzo de consensos y de sinergias. Lo lanzamos de la mano de la COE, de la Cámara de Comercio de España y del Foro de Marcas Renombradas y no solamente de ellas, sino también de una parte muy importante de su membresía. De hecho, hemos comunicado la campaña, ha compartido materiales y se está en estos momentos diseminando por parte de cientos de empresas de nuestro tejido empresarial en geografías y a colectivos particulares. Por la parte pública, además del esfuerzo del Ministerio de Asuntos Exteriores, están difundiendo esta campaña también el ICEX, TUR España, el Consejo Superior de Deportes y otros. Como sabéis, esta campaña cuenta, como probablemente saben, esta campaña cuenta con la participación de los embajadores honorarios de la marca España, de muchos de ellos, creo que son unos 15 en total, desde deportistas como Rafael Nadal o Pau Gasol, empresarios como Ana Botín, artistas como Saravaras u otros. También hay una representación importante en nuestro mundo de la gastronomía y básicamente el mensaje que trasladan es un mensaje de seguridad, resiliencia de nuestro país y del hecho de que estamos saliendo de esta crisis y lo vamos a hacer más preparados que nunca. Solamente a efectos de un pequeño repaso de impacto en estos momentos ya ha superado los cuatro millones de visionados la campaña en redes sociales. Estos son los visionados en redes sociales que somos capaces de medir, pero vamos, se proyectó también en los partidos de la Liga del jueves pasado gracias a un acuerdo con la Liga. Renfe lo está poniendo en sus trenes, Iberia lo va a poner en sus pantallas. Estamos haciendo un esfuerzo de difusión de lo que es el spot, que es un vídeo corto. Esto es el primer paso de una campaña mucho más amplia que tendrá nuevos hitos en los próximos meses y que podremos compartir también con todos vosotros. Así que bueno, aquí termino, no sé si me he extendido un poco más, pero gracias.